Vamos a hablar primero de este caso, o más bien de las declaraciones de estas señoras que están defendiendo a un implicado en lo que fue el robo y la violación a una mujer, eso fue en diciembre, en Cachimán de Villamella. Y ahí tenemos las imágenes cortesía de Antena 7, televisión, entonces pues, los familiares de uno de los implicados en un robo y violación de una mujer allá en Cachimán de Villamella, afirman que lo quieren matar en el recinto penitenciario, por lo que piden mayor seguridad para él y para el detenido. Y reconocieron que, aunque él ha cometido el hecho, no es un violador, o sea, ellos dicen que no es, que es un ladrón, pero no es un violador. Hay que hacerle a la señora, ¡eh, robo, pero no ha matado! ¿Se parece a ella? Es robo, pero no ha matado, pues por ahí, vamos por ahí. El joven acusado es Leonardo Núñez Martínez, alias El Gago, de 29 años, a quien se le dictó seis meses de prisión preventiva como medida de coerción. El portavoz de la policía es Diego Pequeira, manifestó que la institución del orden junto al Ministerio Público mantiene las labores de búsqueda de otros cuatro hombres identificados por sus apodos, Ismael, el haitiano o el cojo, Ronald y Enger, a quienes exhortó a entregarse para que respondan por el hecho de que se le imputa. Vamos a escuchar las declaraciones de esta madre, quien dice que su hijo no es un violador, que es solo un ladrón. Ay, qué lindo, ¿no? Qué profesión más bonita. Adelante, Luis. No están acusando a los familiares de Leonardo Núñez Martínez de que estamos amenazando a una persona que mi hijo agredió, pero nosotros no hemos amenazado a nadie. Nosotros estamos tranquilos ahora porque Leonardo Núñez Martínez está preso y no estamos defendiendo ni nada de eso. Pero sí, yo sí quiero que a mis familiares, que no hemos amenazado a nadie, mejor estamos tranquilos porque Leo está ahí, pero él no, él es un ladrón, sí, es verdad, un atracador, pero no es el violador y ella en su conciencia lo sabe. Pero ¿cuál fue el hecho que le están culpando a su hijo? ¿De qué caso estamos hablando? Del caso de ahí de Cachimán. El nombre de ella yo no me lo sé muy bien porque como yo no... De ese caso yo estoy hablando que si a Leonardo tiene que pagar, que pague, porque aquí nadie lo está apoyando. Pero usted me está hablando del caso donde seis personas están siendo acusadas de violar a una mujer. Exactamente, estoy hablando de ese mismo caso. ¿Su hijo tuvo algún tipo de participación en el mismo? Sí, mi hijo estuvo ahí, sacó un motor, él sí es un ladrón, pero no es un violador y también yo estoy aquí hablando porque no quiero que a mi hijo le pase nada. Pero él y yo nos separamos, la gloria de Dios y él... Baja, baja. Bueno, ahí está la versión, ¿verdad?, de estas mujeres. No, pero qué fuerte de esta señora. O sea, ella reconoce que su hijo es un ladrón, pero con mucho orgullo. Bueno, ellos sabemos que es un ladrón, un atracador, pero no es violador. Ajá. Señora, pero por Dios, pero por Dios... Vamos a compararla entonces con la señora que dijo también... Con la señora que murió, la señora. ¿Ella falleció? Lamentablemente. La que dijo... ¡Es rara, pero no, motón! Sí, ella ya murió. Con la señora, y esperemos que les dé robar el motor. Está preso todavía el niño, como ya le decía. Pero eso es parte del deterioro social, ese apoyamiento que tiene alguna madre y abuela de niño. Oye, oye que es tan grande esta mujer de apoyadora, que él nos roba, él no es violador, pero él atraca. Como mujer, lo estamos apoyando, tú me entiendes. Lo dice que no están apoyando a nadie Lo dice ella, no estamos apoyando a nadie Entonces eso es lo que pasa en los barrios Que todos los muchachos son apoyados Encondidos Síguelo haciendo Y siempre hay muchos delincuentes Muchachos jóvenes Que se pilen en la calle Porque no tienen un control Porque son hijos de Madre Soiteria Muchos le apoyan todo Para que la gente tenga conocimiento Para que la gente tenga conocimiento Este es el caso A Luis, cuando pueda, por favor Allá arriba el botón Está duro el botón, Luis No, Luis es de lo bueno Pero Luis Este caso Para las personas que no conocen el caso Es de En Villa Mella Una familia fue asaltada Por cuatro santicos Por cuatro angelitos Que no violan pero atracan Incluyendo el hijo de esta señora A quien se le acusa De que fue que violó A una muchacha Delante de sus hijos Menores De sus niños Niños pequeños Y de su esposo Exacto Amoldazaron a su esposo Amoldazaron a los niños Robaron Cuarenta y un mil pesos Me parece Por ahí Y se robaron Un viaje de pertenencia De esa vivienda Y la violaron a ella La violan Entonces Ellos dijeron Que si no decía Donde estaba El otro dinero Le iban a hacer algo A los niños Entonces ella dijo Hagan lo que quieran conmigo Para que no violen A mis hijos Pues entonces Procedieron La violan a ella Delante de su esposo Y de los niños En su presencia Delante de ellos Entonces esta señora Dice que su hijo Es un ladrón Un atracador Pero no es violador Un santo Ay Entendían Entonces Pero la joven Que fue violada Cuando le ponen Los tosanticos Allá en la policía Ella lo identificó Dijo Si ese fue Que me violó El hijo de esa señora El angelito El que no viola Pero roba Pero roba y atracción Y como ella anda con él Que ya ve todo lo que ella hace Ella sabe Que no viola nada Exactamente Porque señores Hay que darle Cotumbre Hay que darle educación Hay que darle formación A nuestros hijos Porque ahora Ahora se Los padres irresponsables Dicen que son los maestros Pero mentira El maestro No educa El maestro enseña Quien educa Son los padres Son los padres Porque es que yo me acuerdo Si por ejemplo Yo llevaba algo A mi casa O sea Andaba mami Y con mi tío También allá en la capital Yo tenía que demostrar Quien me dio eso Y me llevaban allá Ah pues usted le dio a Engel Venga Engel Usted le dio amable ese teléfono O usted le dio ese huevo Ahora no hermano Ahora le llevan unos tenis Ahora le llevan de todo Y le aplauden Como dice la señora No es violador Es un ladrón Hermana Si es un ladrón Es capaz de todo Es un delincuente El ladrón no tiene conciencia Delante de los niños De su propio hijo Pequeño Entonces viene usted Dios mío señor Usted es una apoyadora señora Usted es una apoyadora Esperemos que la justicia Haga su rol Y asuma su rol Bueno ya emite al público Gracias señor Consiguió evidencia Y ya se le editó Seis meses Al angelito de ella Al que no es violador Lo tienen preso Si claro que si Así es Ella dice ahora Te veo ahí en el video Que se evidencia Donde ella dice Que su hijo Está siendo como Torturado Si Que no quiere que lo maten allá Siéntese por ahí Tranquila Que ahora es que falta Claro porque Dime tú Si no que le metan Una bomba a ella Porque yo te voy a decir Yo te voy a decir una cosa A un familiar A uno que le hagan Una vaina A un familiar Y uno se pone Están los familiares Deje delincuentes Ay bobo No quiero ser fuerte En la televisión Pero tú me entiendes Si a mí me violan Una madre O un hermano Y yo sé dónde iban Los familiares Para allá yo voy Mejor que aguante el pálido Y a los familiares No le pasen nada Y suerte que esa gente Tú sabes No son de problema Bueno a la gente Que nos llame 809-725-0505 ¿Qué hermano? ¿Cómo es? Una bomba Le meto No tú así No tú sabes O sea No Dios Dios no quiere Tú sabes No 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 La palabra La palabra No barro No 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 Es que No podemos pagar Señor O sea Aquí Detrás de cámara Dicen que Eso 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 Es lo que te trae la ira Cuando tú Una gente abusada Que te hable Que la imagínate tú Que le hagan eso Una hermana tuya Una esposa tuya Una mamá Y tú sepas Y tú lleno de De ira y de odio Tú vas a explotar A la casa A la familia Y tú sabes Donde está la familia Del delincuente Ya que está perdido Exactamente Y tú no lo ves Y tú no lo ves No no A veces no lo ves A veces no lo ves Entonces Bueno Pero tú sabes Dios no va con esa No Eso no le agrada Señor Nos habla Te sabe No barro No 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 Hay que hacer lo que Dios nos manda Pero Pero si Siendo honesto Este es un caso muy fuerte Muy fuerte Porque mira Wow Delante Amoldazan a su esposo Y a los niños Ay Dios mío Señor Y también según dicen Según dijo también La señora que fue violada Que una de las niñas La agarraban por la cabeza Y que le decían Dique Dique Observa Que se yo que Para que observara El hecho O sea Para que viera Como violaban Su propia madre Delante de ella Entonces Señor es fuerte Fuerte A tu madre Es como dice Engel Mira Algo que Dios nos libre Que Dios nos libre Porque De verdad No así no Pero de verdad Es algo que Un mundo terrible Si no Porque aquí dicen Como que Ellos son capaces De hacer O sea Que le pasa algo A su madre Tú sabes Yo la libre No pero bueno No Para eso está la justicia El problema Es que la justicia No hace poco En este país No varón Es que Ellos si hacen Y deben de hacerlo Ya lo están haciendo Ya tienen seis meses De prisión Hay que darle Seguimiento A los casos También Porque tú Vienes a La denuncia Lo metí en preso Y te olvida De eso Pero tienes que Darle seguimiento Exactamente No 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 Aquí Aquí está trabajando La justicia Y en el ministerio Público también Y más que ahora Que tenemos Un ministerio Público independiente Pero yo Esperamos en Dios De que este señor Y de sus Compañeritos Paguen por estos hechos Exacto La pena máxima Aunque sea 30 años Oye Esos niños Van a estar traumados Para toda su vida Violan a su madre Delante de ellos Fue su madre Entonces usted señora Viene a decir que su hijo Es ladrón Pero no violador O sea como que Usted si reconoce Y sabe muy bien Que su hijo Es un ladrón Y porque usted Anterior Que sucediera este hecho No había ido al destacamento O había ido a la fiscalía Denunciar Mira mi hijo está robando Porque eso es ¿Verdad que sí? Una madre O un padre responsable Va y lleva a su hijo A la cárcel Claro que sí O lo denuncia Usted dice Que no es ladrón Perdón Que no es violador El ladrón es capaz de todo Es porque Vamos a un ejemplo Si un ladrón Si un ladrón entra a una casa Y ve que tú lo vas a enfrentar ¿Qué hace él? ¿Él se va corriendo O te enfrenta? Él te enfrenta Y si tiene que matar Te mata Entonces Si te mata No es matador Es además el ladrón ¿Qué pasa señora? Vamos revisando Y eduque a sus hijos Que por eso Es que hay mucho hoy En la calle Que son unos delincuentes Por apoyadores Por madre como usted Apoyadora Sinvergüenza Chalatana Sí pero aquí también Hay que chequear Lo que es Ese movimiento Que hay Porque aquí deben De ponerle Aquí deben De habilitar pena Para gente mala Que caen presos Porque aquí Los sueltan A los cinco meses Entonces tú Mata una gente Y tú con dinero Sale a la calle No mira Lo que pasa Lo que pasa Es que ya hay tiempo De la medida de coerción Porque mira Hay muchos precios La casa está llena de presos Y la mayoría de los presos Son presos preventivos Entonces Un preso No puede durar Un preso preventivo No puede durar Un año O sea Al año Ya tiene que salir Para la calle No puede durar un año Claro si un año Se hace una ley Ajá Ya después de ahí Una medida De coerción Ya de presentación Periódica Prisión domiciliar Y todo eso Se le varía Medidas Se le varía Esta gente La de la gente Derechos humanos Ajá Derechos humanos Que ha dañado Todo eso aquí Ajá Si todo eso Derechos humanos De estar protegiendo Delincuentes Y familias De delincuentes Apoyando Apoyando Lo malo Por ejemplo Un agente Mata a una gente Y derechos humanos Se mete en eso Algunos grupos De derechos humanos Si Porque lo que pasa También Con el caso De derechos humanos Es que Todo el mundo sabe Que la policía Hay elementos De la policía No respetan A la otra persona Aunque tú seas Un delincuente O sea Hay que respetárselo Independiente Puede ser más malo Como en el caso De esto Pero hay que respetarle El debido proceso ¿Por qué? Porque si no se respeta Los abogados De esos acusados Presentan un recurso Que dice Mire Este arresto Fue arbitrario No se cumplió Con la ley Y el caso Se cae con eso Y eso pasa aquí Pasa en Estados Unidos Pasa en cualquier parte Del mundo Por eso Si se hacen campié En el respeto Al debido proceso Tú ves Entonces por eso Es que a veces Tenemos ese conflicto Con la Comisión De Derechos Humanos O con los representantes De algunos De derechos humanos Pero mira Retornando A este caso De estas mujeres Gracias Luis Óyeme De verdad Los padres Y madres Apoyadores En estos últimos 20 años Podríamos decir No está fuerte Óyeme Son los culpables O han contribuido Al estado de delincuencia Que tenemos en este país Claro Por apoyador Increíble Eso es un reflejo De lo mal Que vamos como país Así como pasó En ese caso De la señora Ya fallecida Que decía Es robo Pero no robamos todos Hace tiempo Nosotros vimos Otro caso similar Que quería justificar También la madre O un familiar Y el caso también Del 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 león de Baní Que todavía No lo han atrapado Hace una semana Que la hermana dijo Que le bajaran rayitas Que le bajaran rayitas Que lo quieren perseguir En la pele Que hay que bajarle Tres rayas Si que le bajan Tres rayas No Entonces Eso es reflejo De ese grupo De personas Están demostrando Cómo es que Están apoyando Cómo es que La no impunidad Contra las cosas Contra los Contra los actos Delictivos Que han contribuido Al estado de delincuencia Que tenemos hoy Aquí en República Dominicana Así como es Villalona Eso también contribuye En que tú Como padre O tutor De ese adolescente De ese joven Si tú no le inculcas Una educación Una formación Mira Y los resultados Van a ser negativos Exactamente Entonces Eso está pasando Hoy en día En la sociedad Yo vuelvo y te reitero Antes había crianza Antes había formación En los campos Como decían Si tú llevabas un huevo A la casa La mamá te decía ¿Quién te dio ese huevo? Ah me lo dio Pinto Ok pues venga Vamos a poner Pinto Pinto ¿Es verdad que usted Le dio ese huevo Amable o a Angel? Si Si era nueva Tú sabes ¿verdad? Prepárate Ahora no Se ha perdido Se ha perdido Ahora llegan Los jovencitos A la casa Con tenis caros De 5.000 pesos No trabajan Llegan a la casa Con motocicleta nueva De 40.000 a 50.000 pesos No trabajan Entonces no le preguntan ¿Por qué eso es? ¿De dónde? Tú sacaste esa motocicleta Tú trabajas No ¿Tienes un buen sueldo? No ¿Qué tú haces? Explícame ¿Quién te llevó a ti eso? Ah que me lo digo Hay que investigar Entonces como dice Villalona Hoy en día Son muchos tutores Padres y madres Y tutores Responsables De lo que estamos formando Hoy en día De verdad que sí Claro Así que Que tú vas por ejemplo A la escuela Y nunca casas a un muchacho Y de una vez Los padres quieren volarte arriba Porque tú le estás poniendo Oye Entonces también Sí Eso también es otra cosa Se ha perdido eso En las escuelas Antes un maestro Te podía pegar A mí me pegaban los maestros No sé ustedes Pero a mí me llegaron A mi padre reglazo A mí no me llegaron A pegar A mí me hubiera deseado Y mira que yo estudié En un parroquial Pero a mí los maestros No llegaron a pegarme Ah sí A mí me pegaban Y 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 tú no nos pion un plato Imagínate Sarte Oye Imagínate Atención Katia En los tiempos de antes Cuando no estaban muchachos Después estaban más Atención Katia Atención Katia